a este Rivas de Coyoacán, que cuando los zapatos rechinan es que no se han pagado. Pues sí los saqué a pagos, la verdad. ¿No los has terminado de pagar? No, pues no, son 12 meses sin intereses. Entonces tiene razón la señora. Tiene razón, son todas las razones la señora. Es que desde el principio está rechina y rechina esos papos, ¿no? Ajá. Yo decía, ¿por qué los rechina? Y entonces me presumí que son nuevos. Pues claro. ¿Crees que César es el único que puede estrenar en este noticiero? Pues creo que no. Ya tienes competencia, hermano, César García. Acá ahora está hablando zapatitos y tú botitas. ¿Cómo ves? Ay, vaya, vaya, pues me tienen que enseñar qué zapatitos. ¿Cómo decía Pedro Infante? Bueno, qué onda. Tamaños pasotes para... Ay, nadie sabe, ¿verdad? Para tremendo sí, no. Váyase, te estoy envejeciendo así de que... Sí, cayendo en el hoyo profundo de la nostalgia. En un espiral. ¿Cómo estás tú? Así, así, César. ¿Qué estás haciendo ahí? Pues yo ya estoy aquí con mis amiguitos los peluchitos, ya listo para que me compren y me regalen el catorce de febrero. ¿Cómo ves? Sí me veo al lado bonito de estos. Sí, mi rey, tú te ganas todo. Oye, pero ¿sí tienes quién te dé? Ay. O sea, ¿quién te dé peluche? Y pues el peluche esperemos, Azucena. Yo creo que sí, sí tenemos quién. Y pues justamente, pues por eso venimos aquí al mercado de Sonora para invitar a todas las personas que sepan que el próximo catorce de febrero pueden acudir aquí a comprar un bonito peluche o alguna decoración o algún regalito para que regalemos el día del amor y la amistad. Y es que justamente pues el mercado de Sonora es un lugar tan emblemático que siempre nos nos demuestra qué es lo que podemos comprar. Ya sea trajes de disfraces, pero pues obviamente el mero el mercado pues aquí nos ofrece este tipo de peluchitos. Ahí vemos a a Stitch, hay unos de un osito rosita, un monito, tenemos de todo tipo aquí en el mercado de Sonora, así que vénganse para acá a comprar el pelucha para la novia, el novio, la secretaria, la amante. ¿Qué pasa? Love is love. Love is love, ya de plano. Mira, no hagan daños a terceros, llegan a su regalada gana. Y no afecten. Nada más no afectando a terceros, ¿verdad? Porque ahí sí está bien gacho, bien fea la película. Oye, y luego cae el lunes, qué fuerte, vamos a llegar bien desvelades, del lunes catorce. Del lunes para martes, ¿no? Es de domingo a lunes. Ah, es de domingo a lunes. El catorce de febrero es lunes. ¿Cuándo se celebra? ¿El domingo en la noche? No, el domingo. El mero catorce, ¿no? ¿Cuándo? El catorce, el catorce cae lunes, pero el domingo nos podemos. O sea, vas a llegar mal el quince, ¿no? El martes. Bueno, ¿qué? O sea, el dominguito nos podemos festejar todos y ya el lunes ya nada más es así como de, ay, la paletita y así. O sea, el domingo es para portarse mal. Es buena idea. El domingo es para portarse mal todo el día, ¿no? Es simbólico. Como previo. Exactamente. Cuídense del Omicron. Sí. Oye, amigo, a ver, déjame echarle. Y es que déjame decirte también, amiguita. Sí, 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 dime. A ver, tú dime. No, adelante. ¿Qué quieres echarle ojo? No, está aquí. No, pues digo, pues es que también cabe señalar que, pues bueno, todos estos comerciantes se habían visto afectados también el año pasado por la pandemia, así que, pues, preguntamos a algunos de ellos, pues, ¿cómo se, qué esperan este catorce de febrero en sus ventas? Y si tú me lo permites, vamos a escuchar un poco qué es lo que nos dicen de ellos, y ahorita nos vamos con unos dulcecitos que ya vi para ti regalarte este catorce. Acá te espero en... Sí, ya empezaron desde ocho días. Ocho, quince días. ¿Cómo has visto la gente? Sí, sí, hay demasiada gente. ¿Qué bien? ¿A comprarle a la novia, al amante y al esposo? Para todo, para todo, novio, amigo, amante, de todo. Ha hecho hasta para la familia. Me gusta comprar acá. ¿A quién le va a llevar, al marido, al amante? No, para nada, le llevamos a todo mundo, vendemos, tenemos una tienda, somos Creaciones Nolbi, en la colonia San Caralampio, municipio de frontera con Malapachiapas. Ah, mira, hasta Chiapas se lleva el mercado. Así es, sí, claro. ¿Y por qué los precios son mucho mejor? Sí, los precios son muy buenos. De hecho, con las medidas que ahorita del semáforo, este, pues, la gente se espantó y dejó de venir, pero sí, ya, ya, ya se está empezando a vender un poco. ¿Qué le dijo en las compras? Pues, pues, ahí más o menos está un poco tranquilo, pero pues, esperemos que, que esto suba un poco. Bueno, pues, están a tiempo de encontrar buenos precios, de no encontrar mucha gente, de no irse ahí a amontonar a la mera hora, porque ya sabe que siempre sucede, de ir al mercado sonora que tiene buenos precios y buenas opciones. ¿Qué dices que tienes para mí? Exactamente, pues, mira, estos bonitos pastelitos de bombón, ¿no? Por si estás a dieta, pues, bueno, te echas un bomboncito, ¿no? No nos subimos de peso, pero, pues, si también le quieres regalar una rosa a tu ser amado y que nunca se marchite, pues, esas bonitas rosas que están aquí con chocolates, ¿no? Hay de todo aquí para escoger, también aquí mi amiga trae una cajita de madera que dice love, acá para regalársela a tu best friend forever, ¿no? Entonces, hay de todo aquí, amiga, vénganse para acá, está económico, hay que apoyarlo local, por supuesto, y eso sí, con nuestras medidas sanitarias, pero, pues, es parte de lo que se está vendiendo acá. Obviamente, pues, miren, así, ojalá y en casita, ¿verdad? Quien me esté viendo, pues, me regale un peluchito para el 14 de febrero. Ok, mensaje, ese es Stitch y tú quieres a Stitch y tu cajita, creo que no queda duda, compañere, este, de lo que quiere mi rey, así que hay que comprárselo, porque me dices que si tienes quien te dé, el coronel si tiene quien le escriba. Acudan de inmediato. Sí. Qué bueno. Sí, sí, le echaron mi corazoncito, así que, ojalá y no les duela la cartera, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de regalarme un peluchito aquí del mercado de Sonora, pues, con mucho gusto ya se lo acepto. Muy bien, oye, ¿y esa chamarrilla qué onda? Y está muy lucidora. Pues, ya sabes, pues, ya, ya hay que brillar, mira, aquí en la lucecita, la voy a pedir como compañero, mira, cómo brilla, nada más. ¡Eh! Aguas, aguas. Y el movimiento del brazo y todo, me encanta, me encanta esa. ¿Es nueva? A ver, una vueltica, una vueltecita. Una vueltecita. Para vértelo por detrás. Una puntita. Ahí va, ahí va. Uy, está muy bonita. Zapatito ad hoc. Cuidado, cuidado, no voy a aventar alguien a la cara. Hoy traigo los tenisitos. Sí, está bien. De piel de sirenita. ¿De sirenita? Ah, de piel de sirena. Muy bien, brillante de pies a cabeza. Son como multicolores. Oye, bueno, amigo, pues, creo que creo que has dejado muy claro este, lo que tú quieres y necesitas. Yo, por mi parte, a ver, desarrolla. A ver, ven informarles. Peluchitos, no. Y vi que te regalaron pan. Ay, me regalaron pan. Espérame, César. Ay, sí, me regalaron pan. ¿Y por qué? A ver, cuéntame. No, 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 no. A ver, uno, ¿por qué? ¿Qué es que yo se mueva? ¿Por qué aceptas pan sin invitar a tus compañeros del trabajo? Por lo mismo que tú te compras zapatos sin avisar y sin compartir. No, eso ni quedó. Mira, César, lo que me regalaron a mí. Espérame. A ver, sí. Mira, por lo todo completo. A ver, déjalo, veo. A ver, mire, 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 mire. Échale, échale. Hola, Asu, buenas tardes. Estamos aquí en la panadería Sergio, con el señor Sergio, porque me dice que es pan tuyo y además te tiene una sorpresa. Le vamos a mandar unos panes para que lo pruebe. Algo que le quiera decir al señor, porque me dijo que es su pan. Ah, no, sí, las vemos desde que empezó desde el noticiero de la mañana y ahorita lo vemos en las tardes. Sí. Ok, y te va a escoger unos panes, a ver cuáles le van a dar y de qué están hechos. Cuéntenos, rapidísimo. Ah, eso es paio de queso. Eso es paio de queso. Tenemos... Ah, ok. Porque son especiales para ti, Asu. Hay un paio de trigo pastillero y una cuencha también para que lo pruebes todo. Le vamos a poner unos dos chorros para que nos... Ahorita que le pongan su azúcar y ya se lo mandamos. Ok, perfecto. Asu y lo... Ahorita vamos ya para el canal y te lo dejo ya. Este video es para dejar constancia que ya van sus panes para allá. Un abrazo y ya despídense de Asu. Adiós. Don querido Sergio, usted sí sabe quererme como a mí me gusta. ¿Qué peluchito? No, no, no. Don Sergio y para... Mire, ese es el pan que me mandó. Carbohidratos, chihuahua. Oye, ese churrito yo lo vi a la vez. No, 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 desperté y dije, bueno, voy a desayunar ligero. Mirá. Un ratito con ese pan. Ya me había comido un churro, como pueden ver, porque ese me lo comí anoche. Delicioso. Fíjate que iluso yo veo tu Instagram y digo, ay, pues me voy a llevar mi café un poco más grande porque seguramente Azucena va a llevar pan. Ok, pregunta, permítenme. Jaime dice que él se trajo su café más grande. Fíjate, fíjate nada más. Porque habitualmente me lo compro chiquito, ¿eh? Sí, sí. Y vi el pan. Estás cayendo en el abismo. Entonces yo me voy a ver mi café más grande porque seguro que Azucena me va a llevar pan. ¿Me trajiste café? No, en esta ocasión no. En otras ocasiones, sí. Entonces, bueno, pues creo que no estamos conectados. Así no funciona. Yo el pan no lo comparto, el pastel tampoco. Híjole, qué mala onda. Puedo combatir cualquier otra cosa. Eso no. Entonces, César, pues fíjate, don Sergio Cuellar Martínez, gracias. Gracias a su hijo Luis Alfredo Cuellar Ortiz. La panadería, esa elaboración de pan y pasteles, está en Presidente Madero. ¿Qué? Frente al edificio H14. ¿En el centro histórico de la Ciudad de México? Sí, y delicioso. Qué rico se ve. No sabes qué cosa. Esa concha también se ve bien. Ay, está bien grande y bien suavecita. Sí. Entonces, César, perdón que yo me suba a tu enlace. A mí peluchitos no. Las florecitas. ¿Chocolatitos? No, pero ya sé que te voy a regalar entonces unas donitas. Yo sé que eres fan de las donas. Tú sí. Así que, pues, a lo mejor por ahí, ¿no? Pues Dios mío. Y a mi querido Jaime unos ricos taquitos de carnitas. Eso también. Ay, bueno. Eso es bien. Bueno, muy bien, César, pues ahí está la opción. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Ya saben que mis tías siempre se me atraviesan. Sí. Bueno, cuídate. Adiós. Ahí va una. Ahí va una. Está bien. Está bien.